Hace del domingo a las 7 de la tarde, desapareció, salió con su carretilla y no aparece desde hoy. Hicimos la denuncia, bajamos en el PAY y todo, ninguna novedad no tenemos. Salimos mi sobrino, mi hermana, todos salimos a buscarle, pero ninguna novedad. ¿Cómo estaba vestido ese día, si recuerda? Un jean y un saquito negro. Domingo a las 7 de la tarde salió. Cualquier cosa, 3721-430623, ese es mi número de teléfono. Él se va por ahí, sí, se va, pero no tanto día ya, demasiado ya. 2,9218, ahí él vive con mi mamá.